Si lo hacía al comienzo no iba a poder seguir, nada, dedicarle todo nuestro programa del día de hoy, el de mañana y estos días también, a un querido amigo que se fue, que es Julio Grondón, el presidente de AFA, agradecerle personalmente por todos los años de inmenso cariño que me dio, cobijándome cuando yo era un niño todavía, iba a dormir a su casa junto a su hijo Humberto, con el que me une una profunda amistad de muchísimos años y jugamos al fútbol juntos. La verdad, un cariño muy grande para toda su familia, para Liliana, para su hija, para Julito, para Humberto, para todos los nietos también, para las mujeres de sus hijos también, para el marido, para Genaro, para toda la familia de Julio, una persona que me dio muchísimo a mí, muchísimo cariño, muchísimo apoyo. Muchísimas gracias por todo el cariño y apoyo en toda esta gestión de dos años que llevamos junto a Matías Lámez en la presidencia de San Lorenzo. La verdad que fue un día muy duro para mí el de ayer, ver que se iba una persona que yo quería realmente muchísimo y la verdad que después, un día que termina con una alegría muy grande y con un abrazo muy fuerte con mi hijo también, y esta es un poco la vida misma, ¿no? Como termina por un lado, siéndose una persona que particularmente yo quería mucho y por el otro lado, con una alegría tan grande que es clasificar por primera vez, algo que yo sé que Julio quería mucho, que llegáramos a esta final de Copa Libertadores y clasificar por primera vez a la final de Copa Libertadores. Quería decir esto acá porque sé también el enorme cariño que le tenía a mi primo de cuando lo íbamos a ver y tantas veces que hemos compartido ese palco oficial y tantos viajes con Julio. Así que este mensaje lo quería dar, mi más sentido pesa, mi profundo dolor por la pérdida de una persona muy, pero muy querida, y decirle a todos, y lo quería decir públicamente, que por supuesto como club, todos los dirigentes de San Lorenzo estamos dispuestos a colaborar en este nuevo proceso de la Asociación del Fútbol Argentino y estamos muy felices de trabajar en la AFA y de colaborar con un granito de arena y ser dirigentes en este nuevo proceso importante que se viene en el fútbol argentino. Y apoyar a toda la familia en todo lo que necesiten y mi mayor cariño para todos ellos y el mayor amor de siempre. Así que nada más, muchas gracias, muy buenas noches. Mañana a las 10 de la noche nos encontramos. Muchas gracias a Graciela Alfano, muchas gracias a Ángel Lebrito, muchas gracias a Soledad Silveira, muchas gracias a Marcelo Polino. Gracias por Liguri y gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches. Chau, hasta mañana, mañana a las 10 de la noche aquí en la pantalla del 13. Siguen ahora con En Síntesis y Mario Masachez. Chau, gracias, hasta mañana. Gracias.